Buenas, nada gente, acompáñenme a hacer el almuerzo. Ahora sí, con un toque de música, nada gente, mi idea es hacer unas empanadas sin gluten. Y yo ya las hice y yo les comenté en un video que les iba a traer la receta. Es muy fácil, es hervir batata y agregarle harina de arepa con un toque de agua, lo mezclás, le agregás sal y ya tenés lista, un poco de aceite, si querés. No tenía batata, así que estoy hirviendo papa, tres papas medianas. Tengo esto de harina de arepa, así que vamos a ver qué sale. Acá tengo la papa que ya la saclé, ya se cocinó, la voy a pisar. Gente, al puré, que lo tengo acá, le voy a agregar sal, ya le agregué un chorrito de aceite de oliva. Ahora le voy a agregar también un poquito de agua. Bueno, miren, ven, prueban para ver si está bien de sal. Tengo media taza de harina de arepa, que se la vamos a agregar adentro. Si le van quedando media seca la masa, le van agregando un poco de agua. Para las empanadas vamos a agarrar una bolsa, le vamos a cortar esta parte que está sellada y también le cortamos unilateral. Lo que van a hacer es agarrar una tablita, agarran un poquitito de mezcla, la ponen acá, doblan y ahora aplastan. Una vez que ya aplastaron bien, les quedó algo así, le colocan el relleno. Ahora lo que hacen es hacer esto, miren. A esto lo colocan en una bandeja apta para horno. Bueno gente, ahí mandé las empanadas a un horno a fuego máximo. Gente, les vengo a tirar unos tips para que les queden perfectas las empanadas. Cocinarla hasta que quede sequita la masa, clave. Después, segundo, hacer la tapa súper finita. O sea, aplasten bien, apreten bien y nada, cierren bien los bordes. Y esas cosas tengan en cuenta, cuando salen se las muestro porque son una bomba. Miren gente cómo quedaron. Bueno gente, me voy a comer.